Estaba linda ese tiro, como se fue abriendo, dirección al ángulo tenía, le faltó un poquito de precisión, pero con Zavala encendido, ya es otra cosa, lo decimos, jugadores de buen pie, que empiezan a movilizarse, se libren de las marcas y empiecen a tocar, es otra cosa, por eso, Perreiro tendría que meterse más en el partido también. Nacional está jugando como equipo grande, es lo que le pedimos a los equipos grandes, cuando ahora en otros países que jueguen de esta manera, si vos perdés, perdés con dignidad por lo menos, pero está jugando bien Nacional, viene para Treza, Treza con la pelota, avanza, pasa para el medio, para Zavala, que es el dueño de la pelota, el dueño de la magia, diríamos, viene para Jonathan, también la piensa, pero pensó demasiado, pensó tanto que la perdió, la recupera, mirá, para el serpaso final, están los hombres por tres, pero recupera, no, no sé nada, mirá que bien Zavala, sale con la pelota, el dueño de la fantasía, toca, andenó para Zavala, pasa a ser al colo que está solito, pasa al colo que está solito, sigue Zavala, salió para el colo, queda para Zavala, le pega el alcohol, ¡gol! 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 ¡Gol de Nacional! ¡Gol de Nacional! ¡Zavala, Zavala, 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 Zavala! ¡Con oro, Zavala! ¡Qué golazo, Zavala! ¡Qué jugada, Zavala! Zavala venía siendo el dueño de la fantasía, y la fantasía se dan por un misil de afuera del área, Zavala, manda a guardar la pelota y empata a la acera en tierras norteñas, en Brasil, Zavala, ¡Zavala, Didi! ¡En tierras de Didi! ¡Didi Zavala, 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 ahí! ¡Del fondo internacional! ¡Nacional 1! ¡Internacional 1! ¡Empató Zavala! ¡Qué bien que le viene a Nacional el empate! Ahora, no se pensará lo mismo algunos minutos atrás, ya no dará cuenta, ¿eh? ¡Cuidado! Porque Nacional lo golpeó y lo puede volver a golpear. Ya, con este gol Nacional, le baja a los humos al Inter de Porto Alegre. Quedan unos minutos para que termine el primer tiempo. Vamos a ver si se animan una de esas a aprovechar el shock que le correspondió a este elenco baullo. Y si en una de esas se animan, puede poder ser 2 a 1. ¡Perdónenme! Es que, estimada audiencia, ¡Pero en fin, viene un equipo uruguayo en Brasil, jugando igual, igual! ¡Vamos arriba, Nacional, carajo! ¡Vamos arriba, eh! Los de afuera no son de palo.com Y la radio del hincha Somos Revolución Revolución 989.com.ar Pero, no sé si era de Brasil, no. Bueno, ahora va a entrar Martínez y va a Tresal. Para mí este cambio es tarde, pero bueno. La edición, la edición se le daba para Martínez. El 90 más 1 de Gutiérrez, ¿eh? El 90 más 1, a ver si Martínez puede entrar este demonio del gol. Vamos a ver si puede entrar este hombre que es endemoniado. Que puede, si no roban alguna pelota, puede hacer algo interesante, ¿eh? Roba la pelota del equipo tricolor. Ya viene para Martínez, se manda Martínez, ¿eh? La puede cruzar, ¿eh? Se manda Martínez, la puede cruzar, sigue Martínez, le saca la pelota. Lateral ofensivo para el equipo tricolor. A ver si Martínez... Bueno, estamos en la zona Gutiérrez, ¿eh? Entramos en la zona Gutiérrez. Amigos... No Carlos Gutiérrez, ¿no? En la zona del Guti, ¿no? Va a levantar Montiel, que tiene la tenaza en las manos. A ver si llega la pelota. 6 minutos más a partir de este momento. Entramos en la zona Gutiérrez, ¿eh? Va a levantar lateral el equipo tricolor. Levanta en centro. Rebota la pelota. Saca la internaza que está replegado, ¿eh? Está replegado esperando un contragolpe. Y la pelota viene por el centro izquierdo para Apolenta. Levanta la Apolenta, dejate de joder. Levanta la pelota Apolenta. ¡El cabezazo está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! ¡En la zona Gutiérrez, como decía! ¡Entró la vela! Este es agero argentino que saludó la bandera para el niño de medio país que lo esperaba. Para el niño de toda esa gente que fuiste a Brasil y saludó la bandera, el centro de la muerte. ¡Ahí entró! ¡Te dije, Apolenta, mandala arriba! ¡La mando nomás! ¡Y entró la vela! ¡Y convierte en segundo! ¡Y venido a medio país! ¡Nacional 2, Inter 2! ¡En Puerto Alegre! ¡Nacional se hace gigante! No podía empatar, lo dijimos, perfectamente se podía dar lo que se terminó dando nuevamente el argentino. Novedra, en la hora, es Gutiérrez y no se la jueguen por nada, ¿eh? Porque perfectamente el gol, cuando se termina el partido, puede llegar y sigue llegando. Todos los partidos de Libertadores es sinónimo de gol en adición y de empate de victoria. Y ahora, Novedra, otra vez le da la alegría nacional, ahora aguantar lo que queda. Y no, si no hay que aguante ahora, ¿eh? ¡Que aguante! Faltan 4 minutos, más rápidamente, ¿eh? ¡Que aguante! Mirá que me sirve el empate, te lo firmo, ¿eh? O más que quiero ganar. ¿Te me sirve el empate en este momento, Rafa, eh? Por como se dio el partido, perfectamente. El tema de que, 4 minutos de adición y a ver qué ocurre. Si sale de alguna contra, perfectamente le llega el 3-2 nacional. Y bueno, ¿eh? Y bueno, bueno, bueno. Bueno, la verdad que este partido dio un gusto relatarlo, ¿eh? No importa cómo salga, ¿eh? Nacional jugó al equipo grande, ¿eh? Pasa para el equipo brasileño, después pegar de pena, le pega, fuera arriba, le hizo un tala, fuera, 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 fuera. ¡Gol de nacional! Nos olvidamos, bueno, somos la fuerza, somos Revolución, ¿eh? Los de afuera no son de palo punto com. La radio del hincha. Somos Revolución.